Me llamo Soraya Dona Hernández, soy de la Unión Patriótica de Cuba en el Dama de Blanco, donde he sufrido una isquemia cerebral por la presión alta. Me ingresaron al Hospital Provincial Saturno López, allí tuve una mala tensión, maltrato, mala forma, sacábamos a los acompañantes de la sala y te quedabas orinada y como quieras, ensuciada, y tú llamabas a la enfermera y te dejaban con la comida una hora en la mesita, y tú la llamabas y te daban malas formas, te dejaban orinada en la cama una, dos horas. Es decir que en ese hospital yo estaba en 2K, en cerebrovascular, una mala tensión, una mala forma al paciente que se encuentra ingresado en ese hospital. La sábana negra, de churre, no te la cambiaban, la bata que te ponían, que eran rotas por lo que quieras, tú tenías que exigirte que te cambian la sábana en la ropa, porque era demasiado lo que había allí, y ya existe todavía con los demás acompañantes y familiares que están ingresados en ese hospital. ¿Hablas de los baños? Los baños están en malas condiciones, las ventanas rotas, el sucio, las 24 del día no lo limpian, inclusive la bañadera donde tú abres la pluma para bañarte, te coge corriente, hay que llamar para que cierren la pluma, a mí me muere sucio el baño, es el que está en pésima condición. Este es el hospital... Provincial Saturnino de Aurora. De Santiago de Cuba. De Santiago de Cuba. Hacia otros países y en cambio mantiene el hospital provincial de Santiago de Cuba en estas condiciones. ¿Qué le parece esto? Eso me parece que es un descargo, porque pasé muy mal rato allí y no quisiera volver, te lo juro, nunca más allí. ¡Gracias!